Buenas tardes, soy el padre Carlos Alexander Alvarado Malaber. Estoy encargado ahora como delegado episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Zipaquirá. Hoy he tenido la oportunidad de conocer esta Casa de los Heraldos del Evangelio y quiero invitarlos para que, primero que todo, nos unamos a la obra que ellos realizan por medio de la oración, de la comunión espiritual. Pero qué bueno que se acerquen aquí a la vereda La Fuente en el municipio de Tocantzipá para que a través de ellos, con su oración, con su enseñanza espiritual, con la liturgia que ellos celebran, podamos encontrarnos con Cristo a través de su Santísima Madre, la Virgen María. Que ella los acompañe a todos en todo lo que ustedes realizan y que también puedan seguirnos a través de las redes sociales y a través de su oración a nivel espiritual. Dios los bendiga. Gracias.